Gracias por continuar con nosotros, vamos al deporte nacional y como es costumbre nos acompaña aquí en el estudio de Pizarrón Deportivo nuestro compañero Néstor Hernández, a quien le damos la bienvenida para conversar sobre el tema de selección nacional. Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bastante bien, la verdad, porque ya la selección del Salvador ha estado entrenando al menos por el segundo día consecutivo. Yo le llamo a medias porque sabemos que son únicamente tres días de trabajo los que tendrá Carlos de los Cobo en este caso con el grupo de 21 jugadores. Pero como la primera división, ¿te acordás que hizo el anuncio de que iba prácticamente a adelantar la jornada? Y entonces tomaron la decisión de entregar a los jugadores, los que van a jugar el día de mañana, los de Jocor, los de Sanzonate, los tuvieron que liberar este mismo día. Así que vamos a ver la nota a continuación acerca de cuál es la actualidad de la selección nacional de El Salvador tras dos días de estar al mando de Carlos de los Cobos. Segundo día de trabajo para la selección salvadoreña de fútbol en la cancha número 3 de la FESFUT. Pensando en los partidos que se avecinan ante Monserrat y Brasil, pero con algunas interrupciones obligadas para los seleccionados, como es el caso de los convocados de Jocor y Sanzonate, quienes deberán regresar antes de tiempo, porque la primera división adelantó la fecha número 8 y verán actividad con sus equipos. Pese a esto, los jugadores no hacen mala cara y esperan entrar en la nómina oficial que disputará ambos duelos. Habla con uno como si lo conoce desde hace tiempo y creo que eso es bastante importante para uno que es joven, esperando que, como lo repito, ir al club a hacer diferencia y poder llenar las expectativas que sabemos que son buenas. No, pues creo que han sido buenas, igual son casi de pelota y creo que vamos así. Hoy tenemos el partido, mañana y vamos bien, creo que hemos hecho un buen trabajo estos dos días. Las ausencias destacadas en este segundo día de práctica son las de Rodrigo Rivera, quien no se recuperó de una lesión y fue enviado de vuelta con su equipo, y la del guardameta Henry Hernández, de quien se desconoce si podrá ser parte de la nómina final por una lesión muscular. Sin embargo, Carlos de los Cobos y el preparador de porteros Carlos Rivera muestran su confianza con los jóvenes que vienen empujando por hacerse un espacio y ser parte de la renovación de la selección. El profe y el cuerpo técnico tomamos en cuenta de que en un momento dado no se pueda contar con Benji o no se pueda contar con los arqueros que regularmente conocemos, queremos tener alternativas. Y la única manera de buscar alternativas es haciendo microciclos con aquellos que creemos que pueden estar en selección El primer rival de la azul y blanco en la Liga de Naciones de la CONCACAF será la selección de la Isla de Montserrat, ubicada en el puesto 204 de 211 asociaciones reconocidas por la FIFA en su ranking. Sus últimos juegos disputados fueron una victoria sobre Islas Vírgenes, más un empate y una derrota ante Curacao. Para el cuerpo técnico de la selección es una incógnita el tipo de juego colectivo que realiza este conjunto. Bueno, como te repito, algún juego para ver más o menos cómo se moviliza, aunque no es tan reciente, pero es más o menos la idea que sigue manejando Montserrat para sus partidos y darle una información de jugadores. Tenemos videos individuales de jugadores y también con selección de Montserrat para irlos estudiando y ver cómo se comportan, más que todo son sus jugadores de más renombre. Será este próximo jueves cuando se conozca el grupo de jugadores que hará el viaje hacia la isla caribeña y luego a Estados Unidos para enfrentar a los brasileños. Con imágenes de Marcos Guzmán, para Pizzerón Deportivo, Néstor Hernández. Bueno, una convocatoria que quedó algo así como forzada, ¿verdad? Porque la jornada había que moverla. Luego la alianza dice, vamos a esperar cuántos jugadores convocan de la alianza para saber si jugamos el 5 o si jugamos el 19. Lo cierto es que, como vos bien apuntás, es una concentración a medias, pero es lo que hay. La verdad es que sí, así lo ha mencionado el mismo Carlos de los Cobos, el mismo auxiliar técnico Ernesto Góchez, que están trabajando. Incluso parte del trato que habían tomado de esas conversaciones que tuvieron con los equipos de la Primera División era que una semana antes del torneo o, mejor dicho, de la competencia que van a tener contra esos equipos de las Islas del Caribe por esta Liga de Naciones de la CONCACAF era que los iban a tener un microciclo antes, una semana antes, y así poder trabajar con ellos. Aunque ya viste que no va a ser algo tan fácil si van a estar adelantando fechas o van a tener que ceder a los jugadores, porque ahí se pierde un poco el trabajo que se está realizando. Ahora, por ejemplo, si tenés a 21 o 22 jugadores, tenés dos lesionados y todavía hay cinco que los tuviste que hacer a un lado, te queda muy corta la selección. Bueno, hablando de eso, hay un equipo que aporta jugadores y va a jugar mañana, el Jocoro ante el Sonsonate, Néstor. ¿Viene de perder el invicto Jocoro? Creo que le llega en buen momento que se haya adelantado este partido, porque si no, el siguiente partido, después de perder el invicto, iba a ser en la jornada número 7 este fin de semana. Pero la oportunidad para levantarse va a ser ante su propio público. Y el detalle es que tenés a un Jocoro que viene con cuatro jugadores motivadísimos. ¿Por qué van para selección? Claro, por un llamado que por primera vez lo han recibido para una selección y en este caso pues vamos a ver cómo reaccionan, porque sí vimos cómo cayeron, pero también Sonsonate no es un equipo que normalmente se muestre tan fuerte, menos de visita en este caso. Así que vamos a ver, el partido a las 5.30, pues no va a ser un horario tan matador. No, no. Eso no va a ser excusa. Mira, además les ha caído bien también a los Sonsonatecos la llegada del profe Mario Elías Guevara, ¿verdad? Eso sí. Hay un cambio anímico ahí, lo que representa la llegada de un técnico, alguien de confianza, alguien del equipo, alguien de la casa. Bien, no es el único, la única noticia nacional. Mira qué pasa en el Firpo, las cosas parece que van de mal en peor, Néstor. Ni el único emproblemado, Luis Ángel Firpo está en la última posición de la tabla. Un equipo que no se ve por dónde porque únicamente tiene una victoria y cinco derrotas. Y ahora se suma a que los jugadores no van a entrenar, o sea, están a paro de labores porque han mencionado todas las deficiencias que tiene la junta directiva o ellos como equipo, incluso de que previo a los partidos no hay para comer. Hombre. Por ahí se hablaba acerca de que ven cómo se rebuscan para conseguir las canchas para los entrenamientos. Y entonces, imagínate, ellos describieron una por una las razones por las cuales ellos incluso, pues no hay pago al médico, han llegado tres médicos al equipo, según lo que dicen ellos, y se han tenido que retirar porque no ven compromiso serio y no hay tampoco en este caso un pago para ellos. Declosamos, Néstor, ¿te parece? Por supuesto. Señores de la Primera División, FestFood, medios de comunicación, queremos expresar a todos ustedes, el cuerpo técnico y los jugadores de Firpo. Lamentan el tiempo, el poco tiempo de pretemporada. Primero, esto es lo que dicen los jugadores de Firpo y el cuerpo técnico. Número dos, la falta de recursos para realizar la pretemporada, transporte, canchas, alimentación. El viernes 10 de agosto, en el juego contra Udaz, no tenían para la cena ni para desayunar al día siguiente. ¡Nah, hombre! ¡Qué barbaridad! Número tres, contratación de jugadores. Nunca se mostró por falta de interés de nuestra dirigencia el querer reforzar el equipo con jugadores de experiencia. Cuatro equipos médicos, masajistas, hasta la fecha pasaron tres, los cuales llegaron por cuatro días, tuvieron que retirarse sin recibir pago, por no recibir ningún interés por parte de la administración. Bueno, número cinco, implementos deportivos para entrenamientos diarios. Solo contamos al inicio con cuatro chalecos y diez conos, ocho pelotas y en mal estado. Hasta el día de hoy tenemos tres equipos de chalecos y diez pelotas en un estadio de media vida que no es suficiente para un equipo, en un estado de media vida que no es suficiente para un equipo de primera. Número seis, canchas. No disponemos de un lugar fijo para nuestros entrenos. Les toca andar buscando prestados donde entrenar. Las alcaldías o las personas brindan ayuda únicamente si tienen espacio libre. El profesor Calles, quien por sus amistades y gestiones consigue donde entrenar. Siete, casa club para los jugadores fuera de la capital extranjeros. No contamos con un lugar donde puedan ser alojados dignamente, ya que el lugar no cuenta con la capacidad para alojarlos. Actualmente les toca dormir directamente en el suelo. Qué triste esto. Las colchonetas proporcionadas por la parte administrativa dejan mucho que desear. Qué dramática esta situación que describen los jugadores. Entre otros puntos de suma importancia, los cuales no son mencionados para no extendernos demasiado. Cabe mencionar que hasta la fecha no hemos sostenido ninguna reunión con el presidente del club, Moesto Torres, sin hablar del pago que no hemos recibido, al igual que manifestar la alimentación y se regular. Bueno, Néstor, es triste, lamentable que en nuestro fútbol se permita que haya equipos en estas condiciones. La parte administrativa es lamentable también, porque uno dice si no tienes la capacidad y si no lo puedes gestionar, ¿para qué lo haces? Entonces, y segundo, que te dejen competir en estas condiciones, que te dejen inscribirte, porque esto no es nuevo, es algo que ya tendrían que haber sabido Primera División y FestFútbol. La verdad es que no se entiende, no se entiende porque te imaginas, tenés deudas, tenés problemas con los jugadores, con los extranjeros, con los médicos. La verdad es que es una situación que raya, raya sobre todo porque estamos hablando de un equipo profesional. Profesional, histórico, es un equipo que ha logrado muchos torneos en los noventas, en los años ochentas, Luis Ángel Firpo dio mucha pelea, en los años dos mil son, no es por gusto los diez títulos que tiene Luis Ángel Firpo. Entonces, tiene mucha afición, ¿por qué dejarlo perder? ¿Por qué no hacerse a un costado o buscar quién pueda levantar un equipo? Porque dicen, aquí está Luis Ángel Firpo, lo que pasa es que nadie se quiere hacer cargo. Eso es lo que dicen en muchas ocasiones. Pero entonces, ¿por qué no esperar que alguien se acerque o alguien de alguna forma hacer un llamado para que la gente que está interesada en Luis Ángel Firpo pueda sacarlo adelante? Porque no es una situación nueva, ya vienen varios años desde que lo tomó Modesto Torres, está con estos problemas económicos y muy, pero muy complicados, no se ve de dónde. Y en lo deportivo, sin duda, que les está afectando porque no por gusto están en la última posición. Le daremos seguimiento a esta situación, Néstor. Como siempre, un gusto haberte tenido con el comentario del Deporte Nacional. Por supuesto, un gusto.